¿En qué se basó en este plan para el año 2020? Bueno, lo hemos explicado al comienzo de esta charla, hemos hecho un estudio muy pormenorizado de lo que va a ser la evolución de la población de la ciudad en el futuro. Hemos hecho un estudio con la Universidad de Catamarca acerca del funcionamiento del mercado del empleo y del funcionamiento empresarial en la ciudad y hemos hecho estudios parciales sobre temas específicos como puede ser el tránsito, la vivienda o la seguridad. Todo esto nos ha permitido consolidar este conjunto de información en este trabajo que va a ser, yo diría de una manera, la base sobre la cual se van a ir tomando las decisiones políticas en el futuro. Es decir, la acción de gobierno futura ya no se va a desarrollar sobre la base de presunciones o sobre la base de opiniones o informaciones parciales, sino sobre el contexto de información y sobre todo de información estadística que nos ha permitido reunir la elaboración de este plan participativo. ¿Con el medio ambiente? Con el medio ambiente hemos trabajado en particular en algunas áreas. Quiero recordarles que hace un par de meses atrás realizamos acá el primer congreso sobre cambio climático en Catamarca. La realización de ese congreso fue justamente una derivación de las conclusiones a las que habíamos llegado a través de la realización de este estudio, que nos estaba mostrando que sobre la base de la información que pudimos reunir, que incluía la información sobre las principales variables climáticas de los últimos 25 años, estábamos enfrentando un aumento relativamente importante de las temperaturas media y de la temperatura baja y que estábamos al mismo tiempo enfrentando una baja importante de los promedios anuales de lluvia en la ciudad. Esto genera una cantidad de problemas que hay que encarar con una visión de largo plazo. La ciudad precisa un plan de deforestación intensa, pero para poder llevar esa forestación adelante precisamos también contar con agua suficiente. Precisamos también llevar adelante un plan de desarrollo de pasturas tropicales en aquellas zonas de la ciudad, sobre todo en el norte de la ciudad, donde se generan los grandes vientos y donde parte el polvo que a veces cubre toda la ciudad. Y esto, en parte, se está llevando ya adelante, pero es un trabajo que va a llevar mucho tiempo hasta que se puedan implantar esas pasturas y hasta que podamos completar el plan de deforestación que se tiene originalmente previsto y que incluye, entre otras cosas, un trabajo muy activo en el vivero municipal y el desarrollo de toda una serie de fuentes de producción de agua para poder atender el desarrollo de los cultivos y el desarrollo de las plantaciones que tenemos que realizar. Doctor, recito acá un tema muy importante, lo que es el tema laboral. Sabemos que en el 2020 va a aumentar la cantidad de ciudadanos, va a aumentar la demanda laboral. ¿Cómo se va a trabajar en lo que usted incluye en el plan participativo? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es lo siguiente, y creo que esto es particularmente importante. Primero que estamos partiendo de un nivel de desempleo muy elevado. Estamos muy por encima de las cifras oficiales que se han conocido hasta ahora. Segundo, que el problema del empleo es esencialmente un problema de las mujeres y de los jóvenes. En determinadas franjas de edad, por ejemplo, entre los 35 y los 65 años, la tasa de desocupación que nosotros encontramos a través de las encuestas en los hombres es relativamente baja, no llega al 8%. En cambio, entre las mujeres, la tasa llega al 45%. Y cuando vemos la franja de edad de los 18 a los 25 años entre los jóvenes, tanto varones como mujeres, encontramos tasas incluso muy superiores y en algunos barrios llegan hasta el 60%. Esto, unido a un nivel de deserción escolar muy elevado, en particular en la escuela secundaria y sobre todo al término de la escuela secundaria, nos da que en esos barrios donde hemos estudiado con detalle la situación, los jóvenes que ni trabajan ni estudian, son más del 22% de la población de esa franja etaria. Ese es el problema que tenemos que encarar en forma prioritaria. Ahora, esto supera ampliamente los recursos y las facultades y las posibilidades de la municipalidad. Este es un problema de política económica general, es un problema de necesidad de recursos muy ingentes para resolver muchos de los problemas estructurales que enfrentamos en la ciudad de Catamarca, el de energía, por ejemplo, o el de transporte. Es un problema de recursos para solucionar las deficiencias y las ineficiencias que enfoca, que tiene todo el sistema productivo catamarqueño y sobre todo la baja tasa de inversión que encontramos en el sector privado. Por último, el sistema permite terminar.